Este sábado comienza la fiesta del fútbol infantil en Ovalle, con la presencia del alcalde de la comuna Claudio Rentería Larrondo, Edmundo Rojas, director de la Academia Deportiva. En el cuerpo de concejales se efectúa el lanzamiento de la vigésima séptima versión del Campeonato Internacional Academia de Fútbol Infantil Kiko Rojas, cuya inauguración se efectuará en el Estadio de Guita este sábado a partir de las 21 horas. Antes, las delegaciones saldrán en un desfile desde la Plaza de Almas de nuestra ciudad con dirección al recinto deportivo. En esta oportunidad participarán equipos provenientes de Argentina y Brasil. De nuestro país llegarán representantes de Arica, Antofagasta, Copiapó, Montepatria y Punitaki. Serán en total cerca de 1.200 niños, que durante una semana serán los principales protagonistas de este tradicional campeonato de verano. El valor de las entradas será de 1.000 pesos a la tribuna y 1.500 pesos sector marquesina en el Estadio de Guita, mientras que en el Complejo Deportivo Ligra la entrada tendrá un valor general de 700 pesos. Durante estos cinco años siempre hemos apoyado cada una de las gestiones del deporte y en el caso muy especial con el Mundo Kiko Rojas, que es una tradición en la ciudad de Ovalle, en la comuna de Ovalle, para poder desarrollar esta hermosa actividad que es el fútbol. Y mucho más importante, y él lo señaló en su conferencia también, en términos de poder hacer la inauguración y la clausura de su campeonato, el 27, en el Estadio de Aguita, en el cual yo he señalado y voy a seguir señalando que esto es parte del patrimonio de cada uno de los ovallinos, que durante nueve años estuvimos sin estadios y hoy día tenemos la posibilidad de hacer estos eventos muy importantes para que la comunidad se sienta acogida, se sienta feliz de estar en su estadio municipal que el municipal de Aguita durante mucho tiempo no tuvieron. Hoy día estamos celebrando un campeonato internacional con la participación de 1.200 jugadores, de los cuales hay que albergar a 500, con la participación de cuatro equipos argentinos y uno brasileños y todas las academias que están hoy día en el país. Creo que es un hito muy importante, es una actividad muy importante en el verano, en el verano 2018, para empezar un año con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha vitalidad también para nuestros niños, para los padres, para los apoderados, que podamos ser nosotros los ovallinos acogedores, tanto como los que nos visitan y también al interior nuestro. Bueno, el desafío nuestro es que este torneo sea mejor que el que organizamos el año pasado, aunque todos los años tratamos de organizarlo lo mejor posible, pero queremos que este salga de forma impecable lo que es el torneo internacional. Es muy importante esto para nosotros porque ha vuelto a crecer el interés de sobre todo los equipos extranjeros de venir a participar en el torneo y prueba de ello que son varios los equipos que vienen de Argentina y de Brasil y que lo hagan en este hermoso estadio para los niños hacer un incentivo muy grande. Bueno, el torneo empieza el sábado, es la inauguración a las 21 horas acá en el estadio de Guita, las delegaciones saldrán desde la plaza con el operador municipal, bajarán por Victoria, después Pedro Barrio, Daniela Chimba y de ahí hacen la ingresión al estadio. Ahora que vamos a inaugurar acá en el estadio, vamos a jugar partido en el estadio y vamos a hacer la premiación en el estadio, le comentaba recién a otro periodista que hace mucho tiempo no inaugurábamos acá, la inauguración antes se hacían en el complejo Leguera al mediodía, el día domingo con un sol infernal, con la tierra que se levantaba, así que ahora estamos felices, tenemos un estadio nuevo y tenemos que aprovecharlo. Van a haber alrededor de 1200 niños que van a estar, esos son solo participantes, sin sumar a los apoderados que vienen del extranjero, estamos calculando más o menos que vamos a estar guardiando los 2500 personas entre jugadores, técnicos y apoderados. Gracias por ver el video.